Música ¡Cumbia Cabeza! Música Que vive re loca Somos una banda Nosotros tenemos el signo, también las horas Levanten las manos, vamos a saltar Esta es la banda más loca que hay Levanten las manos, vamos a saltar Esta es la banda más loca que hay Música Somos una banda Que vive re loca Nosotros tomamos brindos También tomamos coca Somos una banda Que vive re loca Nosotros tomamos brindos También tomamos coca Música 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 Nosotros tenemos el vino, también la soga Levante la mano, vamos a saltar Esta es la banda más loca que hay Levante la mano, vamos a saltar Esta es la banda más loca que hay Somos una banda que vive re loca Nosotros tomamos vino, también tomamos coca Somos una banda que vive re loca Nosotros tomamos vino, también tomamos coca ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video